Oye, la belleza Para la que sabe que es mi mami Hace mucho tiempo yo me preguntaba ¿De dónde? ¿Podría yo encontrar la explicación Al porqué de la belleza De cualquier sol? ¿Será acaso el tres? Quizás el bongo ¿El ruido, la clave? ¿El coro, el tambor? ¿O será tal vez La improvisación? Ay, qué cosa es lo que hace tan lindo un sol No encontraba yo Una explicación Me parece a mí La definición Dependerá del sentir De todo aquel Que escuche un sol En los ojos de la madre que quiero Allí está la belleza de mi sol En los coros de Cuba en algún cajón Allí está la belleza de mi sol En la perla en puerta y tierra Allí está la belleza de mi sol En la mañana tan linda que el nuevo día me encierra Allí está la belleza de mi sol Ururú, arará, ururú, ¿dónde está Miguel? Allí está la belleza de mi sol En la belleza bamboleante de una mujer Allí está la belleza de mi sol En la risa de los negros negros con su sudor Allí está la belleza de mi sol En los campos de mi tierra con su verdor Allí está la belleza de mi sol En la mañana tan linda cuando empieza a amanecer Allí está la belleza de mi sol 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 Y ahorita analiza Demiore The mejor 년 de mi sol García De mi son Esta es la belleza De mi son La dulce melodía De mi son Son de monte adentro De mi son Yo quisiera pregonar Y cantarle a todo el mundo Que no hay nada más profundo De mi son para bailar Cuando un amigo sincero Te brinda su mano franca Cuando una lágrima le arranca A su lira melodía Cuando canta el alma mía Al sentir curtido un beso Y cuando eleva su rezo Al cielo la madre mía De mi son Delizón 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 Calozo, calozo Mando Perignon Delizón Delizón Yo me voy pa' la montaña Delizón Donde vive el Guaraguá Delizón Allí yo tengo mi cabaña Delizón Y el amor que yo he soñado Delizón En un rumbón en la marina Delizón Es un beso que tu mami te suele dar Delizón Cuando una orquesta te toca Delizón Con cadencia y con sabor Delizón Y en la voz de su cantante Delizón Se le nota la emoción Delizón Allí yo le he explicado Delizón Para cantarle a mi hija Delizón Delizón Y en la voz de su cantante Delizón Y en la voz de su cantante Y en la voz de su cantante Delizón Y en la voz de su cantante Delizón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!